Y compartir la pantalla. Ya, ingresamos a Word. Lo vamos a disposición, configurar páginas. Y vamos a configurar, ¿cómo dice ahí? Gracias. ¿Ya? ¿Cuánto dice? ¿Cuánto decían los márgenes? ¿Cuánto decían los márgenes? Ya, dice tamaño de papel cártal. Los márgenes. Superior e inferior. 2,5, dice, ¿no? Sí. Izquierdo y derecho de cuarto. 3,5, dice. 4,5, dice. ¿Cuánto dice? 5,5, dice, ¿no? Sí. 5,5, dice, ¿no? 6,5, dice, ¿no? 7,5, dice, ¿no? 8,5, dice, ¿no? 7,5, dice, ¿no? 8,5, dice, ¿no? Gracias. Gracias. La grabación. Compartir la pantalla. Ya, entonces estamos viendo la configuración de la hoja, también el papel carta, los márgenes, le damos a aceptar. Siempre no olvidarse que hay que quitar los espacios, ¿no? Ya, entonces acá en interlineado le quitamos todo lo que es el espacio. ¿Sí? Por precaución siempre hay que darle un enter o dos por si acaso, ¿no? ¿Ya? Vamos a insertar para el título donde dice la tierra donde vivimos. Dice que inserte formas. ¿Ya? Me pide que inserte formas. Para ello. ¿Bien? ¿Dónde nos vamos para insertar la forma? Acá, insertar y buscamos dentro de ilustraciones, formas. ¿Ya? Y vamos a buscar esta figura de acá, ¿no? ¿Ya? Entonces, como la figura dice que se llama rectángulo espineado redondeado. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias. Gracias. Entonces la dibujamos. La dibujo, miren ahí. Y acá en formato. Dentro de lo que es formato. Bien, vamos a probar esto. Muy bien. Ya. Fíjense bien que una vez que ya ha dibujado la figura, ¿verdad? Entonces, dentro del botón de ficha Formatum, ya, tenemos acá el estilo de formas, tengo el bote de pintura para ponerle el relleno, ¿no es cierto? Sí. Acá en relleno, vamos a buscar la opción que dice textura. ¿Sí? Y ahí buscamos la figura de la textura, ¿no? Que creo que es... A ver, si no me equivoco. Es esta de acá, ¿no? Esta que dice álbum blanco, ¿no? ¿Esta se parece? ¿Sí? ¿Ya? Si el usuario le dice, quiero ponerle sombra, entonces, más abajo del bote de pintura hay un botón, más abajito, ese es para el relleno. ¿Ya? Y acá le ponemos sombra. ¿Ya? Y le vamos a poner la sombra que nosotros veamos que se hace en esta noche. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la sombra? A ver. Un fc semeje. Sería... Una que está fija, ¿no? La segunda, ¿no? Entonces, acá lo que dice. ¿Qué es inferior? La primera, la segunda, ¿no? Esta de acá. ¿Sí? Y empezamos a escribir ahí la frase adentro. ¿Con qué tipo de letra dice? Ahí es. Le damos, puedo darle derecho a agregar texto. ¿Ya? Me voy a inicio, arriba, y le cambio. ¿Con qué letra dice? Monotype, ¿no? Entonces, buscamos la letra monotype. ¿Sí? 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 No, 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 no. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está bien? ¿Ya está bien? Sí, vamos a ver si no se nota. Ya. Entonces, para que se vea el texto, lo marcamos y le vamos a cambiar ahí el color. Que sea un color más oscuro. Color negro, alineado. ¿Están bien? Ya. Entonces, salió. Bien. Está bien arriba. Está bien. Ok. Ya. Luego, le damos un clip. Como le hemos dado dos veces, entonces, acá abajo le doy un clip. Y vamos a escribir alineado a la izquierda, dice. ¿Qué tengo que escribir ahí? Conócela. ¿En qué? Escribimos ahí. Conócela ahora en cifras, dice, ¿no? Bueno, vamos a escribir ahí. ¿Ya está? ¿Ya está? Le damos otro enter para activar lo que es las columnas, ¿no? Entonces, miren, acá las columnas vamos a activarlas de ahí para abajo, ¿no? ¿Sí? Y eso es que estamos dándole mucho espacio acá arriba. Así que le vamos a quitar aquí arriba para que no tenga mucho espacio. Ahora sí. Muy bien. Ahora, nos vamos a la opción arriba, botón de ficha, disposición. Buscamos columnas. Más columnas. Y vamos a activar dos columnas. Y le vamos a decir que no sea todo el documento, sino de aquí en adelante, ¿no? Que tenga la línea entre columnas. Y aceptar, ¿no? ¿Ya? Y ahí empezamos a escribir. ¿Con qué tipo de letra dicen? Vamos a inicio. Le cambiamos. ¿Con qué tipo de letra? Dime, escriben, ¿no? No, no. ¿Con qué tipo de letra? No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Ya están? ¿Le cambié el tamaño? Ya. Empezamos a escribir Ahí, perdón. Le damos un enter Ya. Ahí empezamos a escribir Para insertarle la imagen Para insertar la imagen, nosotros vamos a darle clic más arriba Más arriba Ahí. Ya. Tiene que estar en el comienzo Vamos a insertar Buscamos imagen ¿Ya? Miren, vamos a insertarle la imagen Para ello, debe estar el cursor donde quiero insertarle la imagen Con el cursor, me voy a insertar, busco el botón que dice imagen Y le vamos a decir que la imagen está en este dispositivo ¿Ya? Ahora ¿Le dieron? ¿Le dieron clic? ¿No? ¿Ya? ¿O es ¿Está bien? ¿Está bien? Están todos 13, 16 y 19. Están en disco local en la UAC. ¿Está bien? ¿Ya? El caso de acá está en la carpeta en inglés. Dice Program Files. ¿Ya? A ver, se proceda. ¿Ya? Es otro que está en archivo de programa, pero el que dice solito archivo de programa, ¿no? No el que dice 86. Eso hay que tomar muy en cuenta para las demás, ¿no? Entonces, está en archivo de programa. Si está en inglés, dice Program Files, ¿no? Doble clic. Buscamos ahí la carpeta Microsoft Office. ¿Ya? Doble clic en Microsoft Office. Luego vamos a buscar la carpeta que se llama ROOT. Y en ROOT buscamos CLIP ART. Y en CLIP ART buscamos el PUT 60COR. Y ahí están las imágenes. Entonces, me piden esta imagen que la inserte donde está el hombre encima del mundo. ¿Ya? La hacemos más pequeña. Voy a buscar el tamaño. Ya, para que quede al centro, nos vamos a inicio. Le decimos alineado al C. ¿Sí? Entonces, ahí va a quedar al centro de lo que es la columna. ¿Sí? Le damos un clic al final. ¿Ya están? Bajamos. Ahora, alineado a la izquierda. Y escribimos, ¿no? El primer texto, ¿qué dice? ¿Sí? El primer texto, ¿qué dice? ¿Ya? Darle nuestro planeta, superficie, con tabulador, avance. Tabulador. Para que quede en la misma dirección, ¿no es cierto? Ya, se debe presionar la tecla tabulador. ¿Sí? Ya, entonces ponemos la superficie. ¿Sí? No me la he dedicado. Si, ya, si no la he dedicado. Si no, si no la he dedicado. Gracias. 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 ¿Ya están? Ya. Para hacer el salto a la otra columna, ¿cómo hacemos? Nos vamos a disposición, arriba, buscamos la opción que dice salto, ¿verdad? Dice salto, ¿no? Entonces, disposición, arriba, otra vez dicha disposición, busco salto y busco la opción de salto y columnas. Le damos un clic y nos vamos al otro lado y escribimos el otro texto para la siguiente columna. Gracias. 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 ¿Ya estamos? Ya estamos. Entonces, una vez que ya el usuario terminó de escribir, llegan dos columnas, ¿qué hacemos? Otra vez nos vamos a disposición, allá terminado de escribir la otra columna. Eh. Ok. Gracias. Disposición, buscamos columnas, le damos un clic donde dice, disposición, columnas, buscamos columnas, disposición, columnas, más columnas, le decimos una columna y abajo aplicar que diga de aquí en adelante, donde dice aplicar que diga de aquí en adelante y aceptar. El siguiente dice que debe insertar una tabla, ¿cuántas columnas? Entonces, a ver, creo que ese no es, a ver, vamos a ver cómo está en el grupo. Ya, le dice que inserte una tabla de cuatro columnas y de ocho filas, ¿no? Letra Taoma 11. Ya, entonces vamos a, arriba, insertar, buscamos tabla, y abajo dice insertar tabla. Ya, número de columnas, me está especificando que son cuatro, número de filas son ocho, aceptar, ya, ahora, fijarse bien acá, la primera y la última fila tienen diferentes formatos, ¿sí? Ya, para que en esta celda de acá, en la última, ya, para que aquí el usuario escriba y diga total, ya, vamos a seleccionar la columna uno de la fila, dos, cuatro, seis, ocho. Marcamos columna dos y columna tres de esa fila, ¿no? Márquelo. Ya está marcado. Le damos, disposición, arriba, cumplir derecho, y busco combinar celdas, ¿no? Entonces, combinar celdas. Vean que ya quedó. ¿Ya? Vamos a seleccionar el formato, por ejemplo, nos vamos a inicio. Me dejo a borde y sombreado, acá, este botón, busco borde y sombreado, ya, y le voy a quitar.